Yo siento una cosquillita cuando te miro mujer Me dan ganas de correr y darte un beso en la boca Y abrazarte con placer, hoy es negra de mi vida No me hagas sufrir así, yo siento una cosquillita Cuando te miro mujer, yo siento una cosquillita Cuando te miro mujer Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Porque eso que tú tienes, lo distinto es para mí Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Porque eso que tú tienes, lo distinto es para mí Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así Oye negra de mi vida, no me hagas sufrir así